Yo quiero invitarle a pensar en estos momentos en algo Mire, que pasaría, que sucedería si Dios no fuera un Dios misericordioso Si ese atributo no existiera en Dios, si solo fuera santo, si solo fuera justo Pero Dios no fuera misericordioso, porque, porque la misericordia es lo que hace a Dios En cierta manera bondadoso con el hombre, la misericordia es lo que hace que Dios Perdone el pecado de todo aquel que se arrepiente, si o no, es la misericordia La que permite que Dios perdone el pecado de todo aquel que se acerca a él Clamando por perdón y arrepentimiento, que sucedería entonces si Dios no fuera Misericordioso, piense por un minuto, yo creo que ninguno de nosotros estuviera acá Verdad, ninguno de nosotros estuviera acá sentado, porque es la misericordia de Dios La que nos ha perdonado, la que nos ha alabado de nuestra maldad La misericordia de Dios es uno de los atributos más maravillosos de nuestro Dios Es uno de los atributos, digamos, bueno aunque todos son maravillosos Todos sus atributos, su justicia, su santidad hacen a Dios perfecto Pero la misericordia es uno de los atributos en los que nosotros nos podemos deleitar En los que nosotros podemos descansar y en el que nosotros podemos confiar en Dios Verdad, es la misericordia y Jesucristo el Hijo de Dios cuando vino aquí a la tierra Es la encarnación de la misericordia de Dios, Jesucristo es la encarnación del amor de Dios De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para morir en una cruz Para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna Jesucristo es la encarnación de la verdad, del amor, de la misericordia de Dios Los 33 años que Jesús pisó esta tierra fueron los 33 años donde esta tierra experimentó El más grande despliegue de misericordia divina Fueron los años donde la tierra experimentó en carne propia la misericordia de Dios Tocando este planeta infectado por el pecado y viniendo a sanar y a salvar el corazón De todos aquellos que creen en él, es la manifestación más clara de su gracia y de su misericordia Hoy llegamos a un pasaje en el Evangelio de Marcos Un pasaje donde vemos un despliegue impresionante de la misericordia de Dios A través de Jesucristo por un hombre, un hombre pecador como todos nosotros Pero un hombre que sufría una terrible enfermedad, un hombre que tenía una vida terrible Y como la misericordia y el poder de Dios lo tocó, lo sanó y le dio una vida diferente Hoy llegamos al pasaje donde Jesús sana un leproso Marcos capítulo 1 versículo 40 al 45 Y vamos a dividir este pasaje en tres momentos, vamos a dividir esta historia en tres momentos El primer momento de la historia que yo quiero que estudiemos en esta mañana Es la actitud del leproso, cual fue la actitud con la que este leproso llegó a Cristo Y eso está en el versículo 40, el versículo 40 dice vino a él, o sea Cristo un leproso Rogándole e hincando la rodilla le dijo si quieres puedes limpiarme Y yo creo que vamos a mirar en esta primera parte Cual debería ser la actitud con la que nosotros nos debemos acercar delante del trono de Dios O delante del Señor especialmente cuando vamos a orar o tenemos alguna petición que hacerle Este leproso nos enseña cual debería ser nuestra actitud Dice la palabra vino a él un leproso Lo primero que vemos es que este leproso viene a Jesús El leproso viene a Jesús y viene con fe El leproso viene con fe, que es fe, viene creyendo que Jesús lo podía sanar Ahora los que han estado en la serie de Marcos han visto que capítulos anteriores Ve versículos anteriores vimos a Jesús sanando una cantidad de enfermos Este leproso sabía que Jesús tenía el poder para sanar Este leproso no sólo había visto o tal vez escuchado Que Jesús tenía el poder suficiente para librarlo a él de su tormento, de su enfermedad Porque déjeme decirle que la lepra no era cualquier enfermedad La lepra no era como, la lepra es una enfermedad que ha azotado el género humano Muchísimos años atrás, muchísimos años hay conocimiento Pero la lepra es una enfermedad impresionante, aterradora La lepra produce, es como unas llagas en la piel verdad Unas llagas que terminan dañando la piel a las personas con lepra Y más en ese tiempo ahora hay curas para la lepra Que dicen que los medicamentos, todo lo que le dan Puede generar que la persona se alivie entre 6 y 12 meses Pero en aquel momento no había cura para la lepra Es decir una persona leprosa podía morir leprosa Y la lepra lo que hacía era que iba desfigurando a la persona Y la carne se podría y la carne se le caía A la persona se le caía la carne por pedazos La lepra desfiguraba totalmente a una persona Además de eso dañaba las terminaciones nerviosas Es decir una persona con lepra se volvía insensible por ejemplo al calor Se volvía insensible al frío, se volvía insensible al dolor Era una enfermedad terrible Ese era el problema físico Además de que era una enfermedad contagiosa Terrible ¿no? Entonces por ser contagiosa eso traía otro problema Y era un problema psicológico y social La persona que tenía lepra tenía que vivir apartada de las demás personas Tenía que vivir apartada ¿por qué? Porque podía contagiarla Y más que en ese tiempo se creía que era altamente contagiosa Hoy se ha descubierto que se necesitan ciertas características En la otra persona para que se contagie Pero es una enfermedad contagiosa Y fácilmente porque es a través del aire Entonces la persona con lepra era aislada totalmente Los leprosos, escuchen esto, vivían fuera de la ciudad La ciudad tenía unas murallas y los leprosos tenían que vivir fuera de esas murallas Y algo interesante es que Y claro nadie se podía acercar a ellos Es más la ley de Dios era severa con los leprosos Y dice wow Si cuando usted lee el capítulo 13 y el capítulo 14 de Levíticos Que es donde se expone la ley de Dios Nos dice que los leprosos tenían que ser excluidos Y por qué por el bienestar de las personas sanas Para que no fueran contagiadas con esa lepra Le voy a leer solo un segmento de lo que decía la ley de Dios En cuanto al leproso Le voy a leer solo un segmento Esto está en Levíticos capítulo 13 Versículo 44 al 45 dice así la ley de Dios Dice El leproso inmundo es Y el sacerdote lo tiene que declarar inmundo En su cabeza tiene llaga Y el leproso en el que hubiera llaga Llevará rasgado Miren lo que tenía que hacer un reposo Llevará rasgado sus vestidos Su cabeza descubierta y embosado Tendrá que ir pregonando todo el tiempo Inmundo, inmundo, soy inmundo Todo el tiempo que estuviera en él la llaga será inmundo Estará impuro y habitará solo Fuera del campamento será su morada Tremendo no Una persona con lepra Tenía que vivir fuera del campamento No solo eso sino que tenía que tener los vestidos rasgados Tenía que tener su cabeza descubierta Y embosado todo el tiempo Tenía que pregonar inmundo, inmundo, soy inmundo Imagínense la condición de una persona así Claro si a él se le iba a acercar a alguien Él tenía que decirle no te acerques Soy inmundo, soy inmundo, tengo lepra Esa era la ley Ahora uno dice por qué tan severa Precisamente por proteger aquellos que no estaban contagiados Era severa Piense por un momento cómo sería la condición emocional de un leproso Sabiendo que tiene que vivir solo, aislado, lejos de su familia Lejos de todo el mundo Y no puede dejar que nadie se le acerque Cuando alguien se le va a acercar tiene que decirle Inmundo, inmundo, soy inmundo Cómo sería el corazón Cómo sería la vida de un leproso Cómo sería su vida emocional Terrible Esto era una enfermedad que acababa totalmente con las personas Además de eso el problema espiritual ¿Cuál era el problema espiritual? Que definitivamente nosotros encontramos en la Biblia Que la lepra es una parábola del pecado Es decir es como la lepra es similar a lo que hace el pecado en el ser humano ¿Sí? ¿Qué hace el pecado en el ser humano? El pecado en el ser humano empieza como la lepra con una pequeña mancha Con una pequeña mancha No, esto no es pecado, es así Y empieza a meterse por ahí Y empieza el pecado a entrar en el corazón Sea lo que sea No sólo un pecado físico sino también una actitud Una emoción equivocada Empieza a entrar el pecado y cuando le damos cabida El pecado empieza a casi que a controlar A llegar a, 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 ¿cómo se dice? O sea como a expandirse por todo el ser Hasta querer acabar literalmente con la persona y matarla Llevarla a un estado emocional deprimente El pecado es de esa manera Además que el pecado también es contagioso El pecado de una persona puede Dice la Biblia un poco de levadura Leuda toda la masa Una persona con un corazón resentido Una persona con un corazón herido Usted empieza a hablar con ella Y usted va a ver que cuando termina de hablar Usted también queda como Uy verdad ¿No? Uy sí ¿No? ¿Por qué? Porque es contagioso El pecado del corazón humano Es contagioso Por eso uno tiene que saber con quién se relaciona Con quién habla, con quién no habla Hay gente hermano que realmente Tiene una condición bien, bien difícil Y usted no ve que en la palabra del Señor Uno ve que normalmente las personas En el Antiguo Testamento que pecaban ¿De qué enfermedad les daba? Lepra ¿Recuerdan María? María La hermana de Aarón Cuando empezaron a hablar mal de Moisés A decir ¿Verdad que Moisés? ¿Por qué nos traes aquí? Y empezaron a hablar mal de Moisés Y todo esto Dice que cuando Moisés la llama Dice que el Señor emitió un juicio Y ella en el momento delante de Moisés y de Aarón Se llenó de lepra Y quedó blanca completamente llena de lepra Y Aarón se asusta Y Aarón dice Moisés clama al Señor Y el Señor dice Si yo la voy a sanar Pero tiene que habitar fuera del campamento Sáqueme a esa mujer porque tiene el corazón Infectado además de la lepra Su corazón está infectado Y con ese corazón va a terminar infectando Toda la congregación ¿Recuerdan ustedes por ejemplo al rey? El rey creo que era Usías Sí El rey Usías que hubo un momento Donde se Se narreció contra Dios Y dice que entró en el templo de Dios Y ofreció incienso Algo que sólo podían hacer los sacerdotes Entonces los sacerdotes vinieron y dijeron ¿Qué has hecho Usías? Has pecado contra el Señor Y dice que en ese mismo momento Delante de los sacerdotes se llenó de lepra Pero con la diferencia que a él la lepra No se le quitó Sino que dice la Biblia Que murió leproso Y aislado del pueblo El rey lo tuvieron que destituir Y vivir lejos del pueblo A causa de su pecado y orgullo El criado de Eliseo Jesse ¿Verdad? ¿Ven ustedes? La asociación del pecado con la lepra La lepra es una parábola Del pecado Y este leproso en esta condición Tan deprimente Porque era un rechazado de la sociedad Era alguien con quien nadie tenía contacto Viene a Jesús y viene a Jesús con fe Creyendo que él puede ponerle fin a su tormento Creyendo que Cristo tiene el poder para sanarle Y es que de esa manera nosotros tenemos que acercarnos a Dios Tenemos que acercarnos creyendo que él tiene el poder ¿Qué es fe? Dice la Biblia que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11 se lo leo Dice la palabra de Dios pero sin fe es imposible agradar a Dios Es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay Y que Dios es galardoneador de los que le buscan Es decir a la hora de acercarnos a Dios Tenemos que acercarnos con fe Creyendo que él lo puede hacer ¿Si? Quitar toda actitud equivocada dice Santiago Porque el que se acerca a Dios sin fe es como una ola del mar ¿Verdad? Dice no piense pues que recibirá cosa alguna del Señor Porque es inconstante en todos sus caminos Dice cuando nos acerquemos a Dios tenemos que acercarnos Creyendo que él tiene el poder de obrar milagrosamente Porque a veces nos acercamos con actitudes equivocadas Delante del trono de Dios Lo primero que este leproso nos enseña Es que tenemos que tener una actitud de fe Es decir creer que Dios tiene el poder de hacerlo ¿Si o no? Luego nos dice O la segunda actitud que vemos aquí en este leproso Rogándole e hincando la rodilla Es decir arrodillándose delante Él le rogaba Le rogaba Esto es una actitud de que? De humildad Lo segundo que nos enseña el leproso Es que al acercarnos a Jesús Al acercarnos a Dios Debemos tener una actitud de humildad Si queremos que nuestras oraciones sean escuchadas Dice la palabra Porque Dios da gracia a los humildes Y resiste a los soberbios Resiste Oye que terrible es una persona soberbia Si uno la resiste Verdad Una persona soberbia Crecida Que cree pues Que es terrible ahora Delante del trono de Dios Que es santo Mire yo pensaba en algo Normalmente una persona que ha sido tan rechazada Como este leproso Una persona que ha estado aislada Una persona que ha sido tan herida Tan como se dice Si como Como excluida en la palabra Tan excluida de todo Normalmente este tipo de personas Se vuelven muy arrogantes y muy orgullosas Debajo de una pseudo humildad Tal vez de su mirada Que uno piensa que es humilde Pero debajo de eso Hay tanto dolor Y tanto resentimiento en su corazón Que se vuelven orgullosos Se vuelven altivos Y tienen una herida Y este leproso cuando llega a Cristo No llega diciéndole Mira es que Mira mi condición He sido rechazado toda la vida He sido excluido toda la vida Ten misericordia de mi Este leproso no viene Poniéndole las quejas al Señor Este leproso viene con actitud y humildad Le dice Señor aquí estoy Hincando la rodilla y doblándose Y rogándole le dijo Si quieres puedes limpiarme Tremenda actitud Y ejemplo de humildad Que nos da este leproso Hermanos y es que si queremos Que nuestras peticiones sean escuchadas Debemos llegar al trono de Dios Con humildad Créame esto Por nuestro propio bien Dios no escucha una oración Que no esté cargada de humildad Por nuestro propio bien Hay oraciones que Dios no escucha Además recordemos que el ser humano Por naturaleza es orgulloso Y altivo Y nosotros a veces oramos Como si Dios tuviera Que hacer algo Estuviera comprometido Como si Dios tuviera Que hacer eso Una vez escuché a alguien Que decía Y yo me paré Y yo le hablé a Dios Como hay que hablarle Con la promesa Exigiéndole Que me cumpla la promesa Y yo le decía Terrible Yo no era capaz de dar eso Bueno a veces El desconocimiento de Dios Que tenemos Hace que oremos de esa manera Pero imagine usted Presentarse delante Del Rey de Reyes El Señor de Señores El Rey del Universo Delante del que usted ofendió Toda una vida con pecado Antes de ser cristiano Y aún después de ser cristiano Sigue ofendiendo muchas veces Y acercarse con una actitud arrogante Muchas veces Dios no nos fulmina En el momento Porque estamos cubiertos Por la misericordia Y la sangre de Cristo Pero yo sí creo que hay oraciones Que Dios no escucha Porque si las escuchara No pasaríamos de ese día No pasaríamos de ese día Esa oración sería Nuestra última oración Que haríamos Muchas veces Dios no responde A nuestras oraciones No porque no sean su voluntad Sino porque tenemos La actitud equivocada Yo le hago una pregunta ¿Cuántos han orado Con una actitud equivocada? Hermano Uno Uno a veces Ora resentido ¿Usted ha visto esas oraciones Que uno hace resentido? Claro Señor Y yo porque no Y es que Señor Y sale ese resentimiento Y hay actitudes Equivocadas Hermano De orgullo En nuestro corazón Y muchas veces Dios no responde No porque no sea su voluntad Porque tal vez es su voluntad Sino porque tenemos La actitud incorrecta Cuando te acerques Cuando te acerques al trono De Dios Nunca te olvides De dos cosas ¿Quién es Él? Que está sentado En ese trono Que si es nuestro Padre Es nuestro Padre Pero es el Rey de Reyes Y Señor de Señores Nunca te olvides de eso Y nunca te olvides De quien eres tú De que tú eras un leproso También que estaba Infectado por el pecado Y que has sido sanado Por la sangre Por la gracia Por la misericordia De Cristo Nunca te olvides de eso Nunca te olvides De donde vienes Y nunca te olvides Quien eres Cuando te acerques Al trono Nunca se te olviden Dos cosas ¿Quién eres? ¿Y quién es Él? Él es un Dios Santo Justo Que es misericordioso Es bondadoso Es bueno Si pero también Es Dios Santo Justo Y es el Rey De todo el universo Lo otro que vemos Es que Este leproso Dice que vino a Jesús Vino postrándose Hincando la rodilla Rogándole Pero también dice Que cuando habló El leproso Le dijo ¿Cuál fue la petición Del leproso? ¿Cuál fueron las palabras Del leproso? Después de arrodillarse Y clamar ¿Cuáles fueron? Si quieres Ojo Por favor Y que el Espíritu Santo Nos ayude a entender esto Si quieres Puedes Limpiarme Ojo El leproso No le dijo Límpiame Así como has sanado Hace poco gente Sáname a mí Si quieres Puedes Limpiarme Que palabras De humildad Las de este leproso Claro Aquí tenemos Un hombre Que había sido Humillado Por su enfermedad Toda la vida Ahora este hombre Se está humillando Delante del que Tiene el poder De sanar Su enfermedad Y quitar su tormento Este leproso Sabía Si quieres ¿Cómo así Si quieres? Este leproso Sabía algo Jesús no sanaba A todos Y eso lo vimos En Marcos Si usted ve En los versículos Anteriores Usted se dará cuenta Por ejemplo Que le llevaron Muchos Que le llevaban Los enfermos Los endemoniados Los atormentados Y dice que Jesús sanó A muchos Pero no dice Que a todos Si o no Miren los versículos Anteriores Es más Otro ejemplo Ustedes recuerdan Cuando Jesús llegó Al estanque de Betesda El estanque de Betesda Era un estanque Donde había Como un mito Una creencia Y era que De vez en cuando Bajaba un ángel Y revolvía las aguas Y el enfermo Que se tiraba Al estanque Justo cuando las aguas Eran revueltas Era sanado Entonces eso estaba Lleno de enfermos Lleno de gente Que estaba buscando Su sanidad Y Jesús llega A ese estanque Donde hay Cientos de enfermos ¿Y cuántos sanó? ¿Cuántos sanó? Uno Uno Jesús no dijo Reciban todos Su sanidad No, sanó uno Es interesante Sanó uno ¿Por qué? Porque el propósito De Jesús El propósito principal Aunque Jesús Sanó mucha gente Su propósito principal No era sanar Era predicar El evangelio Y que la gente Se convirtiera Y fuera salva Del infierno Ese era el propósito Principal De hecho cuando usted Eso lo predicó Alexis hace ocho días Cuando usted lee el libro Los versículos anteriores Que él está Y la gente empieza A buscarlo Él dijo Vámonos Porque es necesario Que yo predique La palabra de Dios En otros lugares Mi función Más que sanar Es salvar A través del evangelio Predicar el evangelio Claro Jesús sanaba Porque él tiene el poder Para hacerlo Y él sigue teniendo el poder Por eso este leproso Sabiendo que él no sanaba Todo le dijo Señor si quieres Es decir Si yo soy uno de esos Si yo soy uno de los Que tú tienes En mente Sáname Si quieres Puedes sanarme Yo estoy dispuesto Yo quiero que me sanes Solo si tú quieres Este leproso Está reconociendo dos cosas Su necesidad De ser limpio Y ser sano Pero también está Reconociendo la soberanía De Dios Si es tu voluntad En pocas palabras El leproso está diciendo Jesús Si es tu voluntad Sáname Sáname En muchas hermanos De nuestras oraciones ¿Cuántos se han encontrado Orando? ¿Cuántos han encontrado esto? O sea Definitivamente Dios responde ¿Verdad? Y Dios responde Conforme a qué? A su voluntad Porque Dios no va a responder Una oración Que no sea su voluntad Porque nos haría Un daño terrible ¿Si o no? O usted le haría algo A su hijo Que usted sabe Que lo va a dañar No Por eso muchas De las respuestas De Dios A nuestras oraciones Son no Entonces Dios responde Conforme a su voluntad El problema es que muchas veces Nos encontramos orando Frente a algo que no sabemos Si es la voluntad o no De Dios ¿Si se ha encontrado usted Frente a esos casos? Le voy a poner un ejemplo Yo he ido a orar Por personas Que están enfermas Y a veces voy a orar Por personas que están Muy graves Ya a punto de morir Uno pudiera llegar diciendo No, no, no El Señor lo va a sanar Y se va a levantar Y generar esa expectativa En toda la familia ¿Verdad? Y ahora yo le hago una pregunta ¿Y si no? ¿Y si Dios ya ha determinado Que es el tiempo Para esa persona De morir? ¿Ah? Usted lo que va a hacer Era un daño Porque va a dejar Toda una familia Una expectativa elevada Que va a decir Y este no dijo pues que Vea yo no creo En los evangélicos Vea con lo que salen Y eso es falta de fe No, no es falta de fe Porque hay gente Que tiene un tema Aquí todo distorsionado Y que dice No, es que a usted Le faltó fe fe Se murió ese familiar Porque usted no tuvo fe Venga, venga, venga Venga un momentico Yo tuve toda la fe Porque yo creo en Dios Y creo que el puede sanar Pero también entiendo Que el es soberano Y el es quien decide Y decide bien Que a veces no entiendo Sus respuestas Pero el es Dios Debemos descansar En su soberanía Nosotros debemos Aprender a descansar Hermano Orar reconociendo La soberanía de Dios Orar reconociendo Que Dios es más sabio Que nosotros Además porque muchas De nuestras oraciones Son caprichos Son caprichos Y Dios es más sabio Por ejemplo Muchas veces estamos orando No sé por una casa Queremos comprar una casa O hacer un negocio Estamos orando Y estamos empecinados Si esa es Y es más gente que dice No, no usted lo que tiene que hacer Usted no es pedirse La voluntad de Dios Usted tiene que ir Y pisarla Y decretar Y declarar Y darle la vuelta Y hacer todo esto Para que Dios se la dé Venga Y si Dios tiene una mejor Porque si Dios le dice Que no es por algo Si Cuando Dios dice no Es por tu bien ¿Por qué? Porque Dios responde Conforme a su voluntad Y escuche Su voluntad Es buena Agradable Y perfecta Es más cuando Dios dice No, no, no Y quiere tratarte Y quiere tratar contigo Él lo hace Pero Él es sabio Entonces cuando oramos Tenemos que descansar En eso En la soberanía de Dios El leproso le dijo Si quieres Si quieres Señor Puedes limpiarme Lo mismo es que a nosotros A veces le decimos Si quieres Pero cuando Él no quiere Nos enojamos Nos resentimos No, es que a mí si no Como a mí si no Y de verdad Somos egoístas Somos altivos en el corazón Damos que Dios Trate duramente Dígale al Señor Señor trata con mi orgullo Trata con mi ego Trata por dentro Esa debería ser Nuestra principal oración Trata conmigo Trata con mi ego Con mi arrogancia Hazme una persona Humilde y sencilla Señor Ayúdame Si quieres Puedes limpiarme Y es que definitivamente Que es la oración La oración Es lo que nos alinea Con la voluntad de Dios La oración está Para que tú entiendas La voluntad de Dios Y puedas estar En medio de ella Recuerdan en Gesemaní El Señor orando Decía Señor Si puedes pasa de mí Esta copa Yo quisiera Que pasaras esta copa De mí No ir a la cruz Pero Señor No se haga mi voluntad Si no La tuya La oración nos ayuda A someternos A la voluntad de Dios Por muy dolorosa Que parezca muchas veces Para nuestra vida La oración Nos ayuda a entender Y a someternos Bajo la voluntad de Dios Ya vimos la actitud Del leproso Con la que se acercó A Jesús Que nos deja un gran ejemplo De cómo deberíamos nosotros Acercarnos a Cristo Cuando venimos Y más cuando venimos Con una petición Delante de Él Ahora veamos Cuál fue la respuesta De Jesús Al ver este leproso Al ver su actitud Cómo reaccionó Jesús Versículo 41 Y Jesús Teniendo misericordia De Él Extendió su mano Lo tocó Y le dijo Quiero Se limpió Tremendo Que fue lo primero Que vemos en el texto El versículo donde dice Y Jesús Que Teniendo que Misericordia Saben Cuando Jesús Vio a este leproso Lo vio con su enfermedad Lo vio un hombre Tan acabado Tan deteriorado Tan solo Pero también Le vio la actitud De humildad Con la que se acerca Eso despertó Misericordia En el corazón Del Señor Eso despertó La misericordia En el corazón De Jesús Por este leproso Que estaba enfermo Y afectado Por una vida De pecado Por una vida Deteriorada Este leproso Estaba mal Y Jesús Fue movido A misericordia Recuerden que Por la ley Ese leproso Lo que tenía que decir Cuando vio a Jesús Es soy inmundo No te acerques Pero que hizo Jesús Dice después Cuando fue movido A misericordia El texto nos dice Que que Antes de tocarlo El que El extendió Su mano Espera Espera Que significa Extender la mano Que significa Extender la mano ¿A quién de aquí Le ha pasado que Ustedes a veces Extienden su mano Para saludar a alguien Y lo dejan con la mano Extendida Es terrible ¿Verdad? Porque cuando alguien Te da la mano Cuando alguien Extiende su mano Quiere decir Me quiero acercar a ti Quiero saludarte Quiero estar contigo Extender la mano No sabe que Jesús Le está diciendo Al leproso Yo quiero estar Cerca de ti Y es interesante Porque según lo que Se vivía en el momento Por ejemplo Los fariseos Determinaban Que un leproso No podía estar A menos de Dos metros De cualquier persona Es decir Si una persona Se topaba con un leproso Por lo menos Tenían que tener Dos metros de distancia Si no estaba Haciendo viento Porque si estaba Soplando mucho el viento Tenían que ser Cuarenta metros Cuarenta metros Jesús No solo el leproso Se le acercó Sino que luego Jesús se acercó A él Extendiendo la mano El hecho de extender La mano Significa Que Jesús Quería estar Cerca del leproso Extendió su mano Significa romper La distancia Entre el leproso Y él Eso es una parábola Del evangelio Dice la biblia Nosotros amamos a Dios Porque él Nos amó primero Porque el que vino En busca de nosotros Fue Jesús Porque Dios Cuando éramos pecadores Leproso Lleno del pecado Él extendió su mano Cuando ni siquiera Podía mirarnos Ni tocarnos Por nuestro pecado Y nuestra maldad Porque él es santo Él fue quien Extendió su mano Y nos tocó Y es que Jesús Siempre toma la iniciativa Jesús Ve a este hombre Con ese temor Yo me imagino El temor del leproso De acercarse El temor del leproso De dirigirse a Jesús Pero Jesús Ve ese temor Cuando él se acerca Lo que Jesús hace Es acercarse Más extendiendo su mano Dice Y le tocó Increíble Jesús tocando Un leproso Yo creo que los fariseos Y los saduceos Si hubieran visto Esa escena Hubieran dicho ¿Qué es esto? Que repugnante Que repugnante Es esto ¿Saben por qué? Porque Jesús Tuve una mirada Diferente con este leproso Jesús lo miró Con misericordia Jesús lo miró Con compasión No como lo habían mirado Los escribas Y fariseos Toda la vida Con odio Con asco Con fastidio Este hombre Encontró A alguien Que lo mirara Con misericordia Piense por un momento Que sintió el leproso En ese momento Ver que alguien Lo mira con misericordia Y ese alguien Tiene el poder Para sanarlo Y ese alguien Dice que es el hijo De Dios Este leproso Empieza a experimentar La misericordia Y dice que Jesús Se acercó Y Jesús Lo tocó El santo Toca al inmundo Porque tenía ¿Cómo se consideraba Un leproso? Según la ley ¿Cómo se consideraba Un leproso? Según la ley Inmundo Y los judíos No podían tocar Cosas inmundas Si un judío Tocaba algo inmundo Quedaba inmundo Y necesitaba Un rito de purificación Según la ley De Levítico El santo Toca al inmundo Y en lugar de que Jesús quede inmundo El inmundo Queda limpio ¿Soy claro? En lugar de que Jesús se hiciera mundo El inmundo Se hizo limpio Ahora uno se pregunta ¿Quebrantó Jesús La ley entonces? ¿Por qué tocó ¿Cómo toca Jesús Al inmundo? Porque eso no lo hacía Nadie Ni se acercaba tanto No mi hermano Jesús no pudo haber Quebrantado la ley Porque si la hubiera Quebrantado Sencillamente Nosotros no hubiéramos Podido ser salvos Porque nosotros Somos salvos Gracias a que Cristo cumplió Toda la ley Y en esa justicia Nosotros podemos Ser justificados Y al creer en Cristo Nosotros hemos cumplido Toda la ley Porque Él la cumplió Jesús dijo Yo no he venido A abrogar la ley Sino a que A cumplirla Pero Jesús Si demostró Algo El propósito De la ley Es la misericordia Y el amor La misericordia Y el amor Y por eso Los fariseos Le tenían odio Igual que cuando Los discípulos Estaban recogiendo Espigas En un día de reposo Y le dijeron ¿Por qué estos discípulos Escogen espigas Y comen en un día De reposo Si eso no se puede hacer? Jesús mostró Que el propósito Fundamental De la ley Es el amor Que la ley Está dada Por dos cosas Para mostrar La santidad de Dios Pero también Para proteger Al hombre Que está hecho A imagen de Dios Recuerden No matarás No robarás ¿A quién protege eso? Las leyes existen Para proteger al hombre Si usted se pasa Un semáforo en rojo Eso ya lo he explicado Esos semáforos ¿A quién están protegiendo? Usted La ley fue dada Por amor Y Jesús está mostrando Que el amor Por ese leproso Jesús está mostrando El amor Por ese leproso Que había sido hermano Esclavo del pecado Y de la lepra Toda la vida El santo Tocó el impuro Y es tan grande La pureza de Jesús Que en lugar De quedar inmundo El leproso Quedó limpio Hermano Es que nuestro Dios No puede ser contaminado O sea Miren la pureza Tan grande De Jesús Que podía tocar Lo inmundo Y en lugar De que lo inmundo Lo contaminara a él Él transformaba Lo inmundo Vemos a Dios A través de Cristo Vemos a Cristo Sentándose Con publicanos Con pecadores Hablando con prostitutas Tocando leprosos Y nunca fue afectado Por el pecado Vemos a Jesús Porque ese fue el propósito De Jesús El Hijo de Dios El Santo Hijo de Dios Venir a un mundo Infectado por el pecado Un mundo infectado Por la lepra del pecado Como es este Y en lugar de que el mundo Lo infecte a él Con la lepra del pecado Él contagió al mundo Con su santidad Es decir Él viene y a todo aquel Que cree en él Lo justifica Lo santifica Y lo hace puro Y santo Delante del Padre Esa es la pureza De Jesús Tan grande Tan maravillosa Que no puede ser Penetrada por la maldad La justicia de Dios No puede ser penetrada Por la maldad La santidad de Dios No puede ser penetrada Por la maldad Jesús Que le respondió Al leproso Que cual Dice que Él vino Extendió su mano Tuvo misericordia Extendió su mano Lo tocó Y después de tocarlo Usted se imagina Que sentiría El leproso Cuando alguien lo toque Cuanto lleva Este leproso Sin que alguien Le toque Ese toque Fue sanador Ese toque De Jesús Tocarle Eso sanó Su vida Su corazón De la exclusión El repudio El odio Que él había Experimentado Toda la vida Viene Jesús Y le toca Y no solo le toca Sino que después Le dice Quiero Se limpia Wow Que palabras El Señor Le dice Al leproso Mira Yo quiero Yo quiero Que palabras tan bonitas Es mi voluntad Es mi deseo Que sea sano Es mi deseo Que sea limpio Quiero Se limpio Definitivamente Jesús Se desbordó En misericordia En misericordia Por este leproso Y dio la orden ¿Cuál fue la orden? Quiero Se Y que sucede Cuando Jesús Da esa orden Que sucede Según el texto Miren lo que dice El texto Y así que el que hubo Hablado Al instante Así Que cuando Jesús Hubo hablado Al instante La lepra Se fue de él Y quedó Limpio ¿Cuánto se tardó En Jesús emitir Su palabra Y que la lepra Se fuera? Marco lo pone De esta manera Al instante Solo fue que Jesús Hablara Solo fue que Jesús Se emitiera su palabra Para que el leproso Fuera sanado Fuera curado Fuera limpio Por completo Una palabra Un instante Ese es el poder De Dios Una palabra Cuando Dios dice algo Miren cuando algo De la voluntad de Dios Y Dios lo dice Lo que no existe Viene a la existencia Recuerdan La palabra de Dios Dice Y Dios dijo Sea la luz ¿Y qué fue? Pues la luz ¿Cuánto se demoró La luz en existir Cuando Dios dijo Sea la luz? Todo obedece así Mire lo único Que no obedece así A la palabra de Dios Somos nosotros De resto todo Obedece así Dios nos dice algo Y nosotros duramos Tardamos nuestro corazón Herido, orgulloso, resentido Cabilas, mil cosas Y Dios viene Y tiene que tratar Con nosotros Y formarnos Y ta, y ta, y ta Hasta que por fin Aceptamos Y entramos en la voluntad De Dios Y descansamos Nosotros nos resistimos Muchas veces Muchas veces A la palabra de Dios Pero de resto Todo lo que existe Responde a la voz de Dios De inmediato Cuando Dios dice Sea la luz Lo que no es Viene a la existencia Pero también Dios Cuando Dios dice Que algo no sea Lo que existe Deja de existir Señor dice Se va la lepra Y la lepra que Se fue Miren Ese Dios Ese es el poder de Dios Ese es el Dios que tenemos Ese es el poder De la palabra de Dios El poder transformador El poder que cambia Las cosas De inmediato Este hombre No solo quedó limpio De su lepra Sino que quedó sano De su corazón Si o no Este hombre No solo quedó limpio De su lepra Sino que quedó sano De su corazón Y pudo volver A la sociedad Y pudo volver A su familia Que tremenda sanidad Que tremenda historia Todo lo que Jesús Hizo por este hombre Y fue tanto el gozo Que este hombre No pudo callar Lo que había experimentado Y llegamos a nuestro Tercer momento De la historia La desobediencia Del leproso Que bueno cuando Todas las historias Terminan bien Si o no Pero tristemente Este leproso Después de haber Como dicen por ahí Lo que hizo Con la mano Lo borró Con el codo Miren lo que pasa Versículo 43 Entonces Jesús Le encargó Ojo a estas palabras Le encargó Rigurosamente Algunas traducciones Son más fuertes Verdad Si usted la tiene Dice que le encargó Severamente Porque la palabra En el original Da la idea de un regaño Que Jesús después Como que le hubiera hablado Fuerte al leproso Le encargó Rigurosamente ¿Y qué le encargó? Lo despidió Y le dijo Mira No le digas A nadie Nada ¿Cuál fue la orden De Jesús? No le digas A nadie Nada Si no ve y muéstrate Al sacerdote Y ofrece Por tu purificación Lo que Moisés Mandó Para testimonio A ellos ¿Qué fue lo que Jesús Entonces le encargó Rigurosamente? Lo que lo paró O sea Después de tener Misericordia El Señor Lo mira serio Y rigurosamente Le dice Por favor No le digas A nadie Nada ¿Y qué significa eso? ¿Qué es a nadie? A nadie Excepto al sacerdote Ve al sacerdote Y habla con él Y muestra Pero no le digas A nadie Nada Ni a nadie Ni nada Esa fue la orden De Jesús Esa fue la orden De Jesús ¿Por qué? Uno se pregunta ¿Por qué? Si a Jesús Antes le convenía Que él fuera Hablando Y regando la bola ¿Verdad? Uno ve a un Jesús Que no quiere ser tan público Además porque está Empezando su ministerio Recuerden que lleva Aproximadamente Aquí un año De ministerio Yo veo por lo menos Dos razones Por las que Jesús No quería ser tan popular Tan famoso Número uno Porque si la fama De esta sanidad Que escuche Sanar a un leproso Era como resucitar Un muerto O sea Eso era algo así Eso era una cosa Porque no existía cura Eso era una sanidad Impresionante Entonces Jesús sabía Que si su fama Se difundía por eso La gente iba a venir A él No para escuchar La predicación Sino para qué Para ser sanada Entonces ya las motivaciones De la gente Iban a ser diferentes Ya la gente No iba a venir a Dios Por escuchar su palabra A Jesús Sino que iban a venir Para que los sanara Entonces la motivación Y ustedes saben Que donde hay Gratis Todo el mundo va ¿Si o no? Eso es como Si a usted le dijera Mira en tal parte vaya Que están dando una conferencia ¿Y de qué es la conferencia? No yo no sé Es una humana ahí hablando Una humana ahí hablando Pero al final dan un mercado Yo le digo Que más de una va Por la charla No ¿Por qué? Por el mercado Y eso se llenaría No importa que babosadas Pueda hablar cualquier persona Ya o que cosas O que cosas raras La gente va por el mercado Jesús no quería Que eso le pasara Pero le pasó Porque después de que Este leproso Se fue a contarle A todo el mundo Dice que venían a él Era tan impresionante Que Jesús ya no podía Entrar libremente en la ciudad La gente le traía Enfermos por montones Por montones Endemoniados Gente con necesidad Por montones Y dice que Jesús Tenía que quedarse afuera Ya no podía entrar en la ciudad Pero también Recordemos que Jesús Estaba cumpliendo Una agenda precisa Es decir Jesús tenía unos tiempos Establecidos por Dios Él sabía que su ministerio Era tres años ¿Por qué cree usted que Dice que por ejemplo Jesús no iba a tal lugar Porque su hora no había llegado Por ejemplo cuando iba a ir a las bodas Dice que entró encubiertamente Para que no lo vieran Porque su hora no había llegado Y muchos textos muestran eso ¿Qué muestra? Que Jesús era meticuloso En cumplir el propósito de Dios Los tiempos de Dios Paso a paso Sin acelerarlos Porque él sabía Él sabía Que esa sanidad Él sabía que esa sanidad Lo que le iba a carrear Era más celo Y más persecución De los fariseos Y los escribas Y su hora no había llegado Por eso Jesús Mantenía un perfil bajo Pero fue imposible Fue imposible para él Tantas cosas Porque eso empezó Claro donde hay milagro Eso se riega la bola ¿Verdad? Se riega Pero Jesús estaba cumpliendo Una agenda Y eso lo que iba a hacer Era acelerar La persecución contra él Entonces lo que le dijo es No le digas a nadie Luego le dice Ve y muéstrate al sacerdote Y ofrece purificación Por tu purificación Lo que Moisés mandó Por testimonio a ellos ¿Qué era lo que tenía que hacer Este leproso? Salir calladito Si la gente lo veía Uy este hermano era leproso Calladito Calladito No le decía a nadie nada Llegar donde el sacerdote Y decirle Estoy sano Revíseme Porque quien dictaminaba Que alguien era inmundo Era el sacerdote Lo revisaba Y quien dictaminaba Que ya estaba limpio Era el sacerdote Eso había todo un ritual Lo metían por siete días Después lo sacaban Lo volvían a revisar Si ya no tenía lepra Si tenía lo volvían Y lo metían por siete días No eso no era una cosa Tenaz El que tenía lepra En aquel entonces Jesús le dice Ve donde el sacerdote Y muéstrate Para testimonio a quien Para testimonio a quien Para testimonio a ellos Imaginen esta escena El leproso llega Donde el sacerdote El sacerdote lo mira Y le dice Usted que le pasó Usted está limpio Ahí si el leproso Que le va a decir Jesucristo El que dice Que es el Hijo de Dios Me sanó Como quedaría el sacerdote Como Él Él te sanó Para testimonio a ellos Jesús en su misericordia Le dio testimonio A los sacerdotes Que lo rechazaban Que lo negaban A los fariseos A los escribas A todos ellos Dios tuvo compasión Y les envió Y no solo uno Después recuerda Que sanó Otros diez leprosos Primero le manda uno Luego le manda diez Como para que no le queden dudas Cuando ellos dijeran Que él estaba sano Lo que estaban diciendo Es Con su propia boca Aseverando Que Jesucristo Provenía de Dios Que era Hijo de Dios Que su ministerio Era legal Y era válido Eso fue lo que Jesús Vaya y presentes al sacerdote Y muestrele que quedó sano ¿Por qué cree usted Que cuando Nicodemo Se ve con Jesús El fariseo Le dice Maestro Nosotros sabemos Que has venido de Dios Porque nadie puede hacer Las señales que tú haces Si no está Dios con él O sea nosotros sabemos Por eso es que muchos sacerdotes De aquel entonces Del antiguo testamento Obedecen a la fe Y llegan a Cristo En hechos Pero muchos de ellos No quisieron llegar Y yo le voy a decir una cosa Esas señales Esa testificada Que Jesús hizo Era lo que los iba a condenar En el día del juicio Por no creer Porque en lugar de creer Endurecieron sus corazones Al Señor Los religiosos del momento Los religiosos de la época De Jesús Para testimonio a ellos Pero entonces ¿Qué fue lo que hizo el leproso? Ahorita si vamos a leerlo Para ir terminando Miren lo que sucede Como dicen por ahí Lo que hizo con la mano Lo borró Con el codo Versículo 45 Pero oído él Comenzó a publicarlo Mucho Ay por Dios Ni a nadie ni nada ¿Y qué fue lo que hizo? Empezó a publicarlo Y a publicarlo que mucho Yo creo que este leproso Se grabó un video Lo subió a YouTube Lo montó a Instagram Para que todo el mundo Se diera cuenta Que todo el mundo Lo subió a la red Entonces se regó la bola Se regó la bola Empezó a publicarlo Porque dice publicarlo Si es publicarlo Es en la red Empezó a publicarlo mucho Y a divulgar el hecho De manera Luego dice Que lo publicó De tal manera Lo habló de tal manera Que ya Jesús No podía entrar Abiertamente a la ciudad O sea Jesús ya no podía Entrar a la ciudad Abiertamente Sino que se quedaba Afuera En los lugares desiertos Y allá Venían a él De todas partes Imagínense Lo que no tenía Que pasar Pasó Ahora Definitivamente Es imposible Callar algo Que produce tanto gozo Yo no sé Si usted y yo Hubiéramos sido leproso Porque uno dice Se leproso Como la embarra Vamos Pero yo le aseguro algo Tal vez si usted hubiera sido leproso Si yo hubiera sido Hubiéramos hecho lo mismo Yo soy uno que Cuando me pasa algo bueno Yo no me puedo quedar callado Yo digo No voy a decir No voy a Y yo hablando No cual que no Y no Y empieza Y luego llegaron a la casa Y yo por qué Dije Yo quería decir No se pudo quedar callado Del gozo Del gozo que tenía Pero esto me da a entender algo Nosotros somos tan pecadores Que aún pecamos Con buenas intenciones Este leproso Pecosi Desobedeció a Cristo Que le dijo No le digas a nadie nada Aunque pecó Teniendo intenciones buenas De querer que se difundiera su fama Y del gozo que tenía Bueno Nosotros hemos sido tan afectados Por la lepra del pecado Porque hay gente que se cree Que no peca Que se cree mucho No, venga Bájele el tonito Y entienda algo Usted es tan pecador Yo soy tan pecador Que aún En las más buenas intenciones Pecamos Hacemos cosas con buenas intenciones Y pecamos con ellas Somos tan pecadores Que después de haber recibido La gracia del Señor Pecamos Contra aquel Que es el dador de la gracia Si señores A ese punto Nos ha afectado el pecado Que aún después De ser redimidos Muchas veces Incurrimos en pecado Gracias a Dios Que una vez que nosotros Recibimos su gracia Y estamos bajo su gracia Somos protegidos Por esa gracia ¿Soy claro? ¿Qué hace que Dios No nos consuma con su ira Con su santidad? La gracia Estamos bajo la gracia Estamos bajo un pacto de gracia Que nos ha limpiado Que nos ha purificado Que nos ha lavado De nuestra maldad Y eso es lo que permite Que Dios nos siga tratando Con misericordia Porque Dios nos ve A través de su Hijo Es decir Cuando entramos en su gracia Somos protegidos De la ira de Dios Por esa misma gracia Y somos guardados Por esa misma gracia Hasta llegar al reino De los cielos Por esa misma gracia Pero escuchen La desobediencia Yo creo que esto Quede grabado Porque hay gente que abusa Ah entonces si soy salvo Por gracia Entonces ya soy salvo Y si Soy salvo por gracia Tu salvación No la vas a perder Pero Tu pecado El pecado Siempre Dejará Graves Consecuencias En nuestra vida O en nuestra vida O en la de otros Y es que precisamente Entender la gracia De Dios Es eso Es entender Que Dios nos salvó Por su gracia Porque el pecado Tiene unos alcances Destructivos Impresionantes Miren a donde había llevado Este hombre El pecado Pecado de Adán De Eva El pecado Centro a la humanidad Como puede consumir Y deteriorar Y muchas veces No solo Nosotros no pagamos Las consecuencias Aunque en cierta manera Si Si no los que más amamos Cuantos hijos Hoy en día No sufren Por el pecado De sus padres Cuantos hijos Que tienen un padre Alcohólico Un padre jugador Un padre que gasta La plata jugando No sufren No tienen que comer No pueden estudiar Porque su padre Es adicto Cuantos hijos No sufren las consecuencias Del divorcio De sus padres Quienes sufren Las consecuencias De un divorcio Los hijos Uno a veces ve Al papá por allá Con otra Y la mamá con otra Y hasta felices Tomando fotos Y montando Y tal Y quienes son los que quedaron Con la aflicción El dolor y el golpe Los hijos Los hijos Los hijos En este caso El leproso No recibió Consecuencias El lector Estaba contento Y feliz O sea no Las consecuencias Cayeron Sobre el ministerio De Cristo Porque dice la palabra Que Jesús No pudo volver a entrar A la ciudad A causa de esto Lo que se afectó Fue el ministerio De Jesús De manera que Jesús ya no podía Entrar abiertamente A la ciudad Si no que se quedaba Afuera Le tocaba quedarse afuera Pero que amor El de Cristo Que aún Usted cree que Jesús Cuando iba a sanar Es el proceso Jesús no sabía Que el iba a desobedecer Y se iba a ir contando Todo Jesús es omnisciente Jesús sabía Que si lo sanaba Ese hermano No le iba a dar caso Ese hermano No le iba a dar caso Se iba a ir a contarle A todo el mundo Y aún así Lo sanó Y es que eso ha hecho Dios Nos ha salvado A pesar de saber Que vamos a seguir Pecando contra Él Esa es la gracia Del Señor Que nos ha amado Con amor eterno Y con tanta misericordia Que aún sabiendo Lo que somos Y quienes somos Nos salvó Nos ama Y nos sigue amando Esa es la gracia La gracia de Dios Es un intercambio Miren lo que sucede Jesús estaba en la sociedad Si o no El leproso estaba donde Afuera de la sociedad Como termina la historia Con el leproso Dentro de la sociedad Disfrutando de su familia Disfrutando de todo Y con Jesús Fuera de la sociedad Aislado de todo el mundo Es un intercambio Jesús tomó El lugar Del leproso Jesús tomó El lugar del leproso Y eso es lo que hace La gracia Que hizo Jesús Tomó Nuestro Lugar Jesús tomó Nuestro lugar En la cruz del calvario El lugar Que nos pertenece Él Lo tomó Voluntariamente Él tomó Nuestra culpa Y nos hizo libres Jesús tomó Tu pecado Y te perdonó Y te hizo libre Jesús tomó La ira Que tú y yo Merecíamos Y la absorbió En la cruz del calvario Para traer paz Sobre nosotros Jesús cambió Nuestro pecado Tomó Nuestro pecado Y puso Su santidad En nosotros Nos santificó Y nos justificó Jesús tomó Nuestra vergüenza En ese madero Donde fue Abofeteado Avergonzado Donde le crearon Una lanza Donde murió Avergonzado Maldito Todo aquel Que mora En un madero Tomó Nuestra vergüenza Y nuestra maldición Para darnos El honor De ser llamados Hijo de Dios Jesús Sufrió La separación Del Padre Recuerdan Elí Elí La ama Sabactán Y Dios mío Dios mío Porque me has Abandonado Jesús Se separó Del Padre Algo que Nunca en la eternidad La Trinidad había hecho Él se separó Del Padre Para que usted Pudiera ser acercado Al Padre Por ese sacrificio Para que usted Experimentara Usted y yo Experimentáramos La gracia Y el amor Del Padre Jesús sufrió Nuestro dolor Y nuestra soledad Para que nosotros Viviéramos una vida Llena de gozo Y de paz Esa es la vida Del creyente ¿No? ¿Qué va a ser uno Si esa fue la vida Que Dios nos dio Llena de gozo De alegría Y de paz Pero ¿Quién pagó El precio? Jesús Pagó Por nuestro Sufrimiento Y nuestro dolor Nunca Dudes De la gracia De Dios Mira el diablo Te va a hacer dudar El diablo Te va a acusar El diablo Te va a culpar Si hay algo Que el diablo Quiere distorsionar Es la gracia Nunca dudes De la gracia De la gracia Y el día Que dudes Del amor Y la gracia De Dios Por tu vida Si eres hijo Si ya has sido salvo Si has entregado Tu vida a Cristo Porque si no Tienes que hacerlo Para que puedas Entrar bajo esa gracia Pero si eres hijo Nunca dudes De la gracia Y si algún día Dudas Mira la cruz Del calvario Mira el cuerpo De Jesús Ensangrentado Clavado Por amor A ti Y entiende Que la palabra Dice con amor eterno Te he Amado Por lo tanto Te prolongué Mi misericordia Como Pablo dijo Si Dios No escatimó Darnos a su propio hijo Como no nos dará También todo Lo que necesitemos Porque es la gracia Y el amor de Dios Donde nosotros Podemos descansar Confiadamente Y donde el corazón Del creyente Puede tener paz Y gozo Descansando en los brazos Del padre En la gracia Y en la misericordia Del Dios Que lo ha perdonado Y lo ha declarado justo En la persona de Cristo En quien él Ha creído Eso es el evangelio Ese es el desbordante amor Y el desborde De la gracia Y la misericordia De Dios Para con todo aquel Que cree en él El desborde